El error para mí es de la federación al elegir a Queiroz. Queiroz no era el técnico para la selección. En eso estamos de acuerdo. Por muchas razones, porque era un técnico militar y veníamos de un técnico como Peckerman, que era paternalista, aunque Peckerman profesionalizó la selección. Eso todos lo dijimos. Le dio estatus, categoría, manejó mucho la distancia con los medios, con los directivos. El hotel no se separó a la prensa de los jugadores. O sea, le dio un nivel alto. Peckerman tampoco fue eso de señoritos. No solamente señoritos. El problema de Peckerman fue más sus ayudantes, su representante. No, no, pero Peckerman... Yo sé que también se equivocó, pero tenía más cosas buenas que malas. Lo que tenía al lado, lo que se movía al lado, era lo que no gustaba. No, 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 pero en general Peckerman eso lo hizo muy bien. Es lo que mejor hizo. Y cambiamos. Dale nivel, dale nivel a la selección. Dale estatus. Y ser un poquito en la cancha, soltó el equipo, el equipo era suelto. Y eso también gustó, le gustó a los jugadores y al país. Ahora, ¿qué pasa? Que se equivoca la federación cuando... Pero es que hoy estamos otra vez en la disyuntiva y todos hemos vuelto a decir que vuelva ese tipo de manejo. Hoy queremos la selección suelta, hoy queremos que vuelvan a ser espontáneos. No, no, está bien, Pacho. Que se vean felices cuando vayan a la cancha. ¿Por qué se equivoca la federación? Porque era un técnico militar, que era totalmente contrario a Peckerman, porque Peckerman no es militar. Un técnico rígido tácticamente, o sea, todo lo contrario a Peckerman. Y un técnico que tenía un pasado en el fútbol de Asia, que es Irán. Irán clasifica los mundiales con Queiroz o sin Queiroz, porque ha clasificado... En los últimos años ha sido un equipo que ha clasificado los mundiales. Ya clasificó. Ya clasificó. Y sin Queiroz. Entonces, ah, que venía dos mundiales con Irán. Eso no era carta de preta, ya para venir a Colombia. Ni eso, ni el fútbol de Queiroz. Ahí la federación me parece que no eligió bien. Miren, en lo que ha dicho Océano de Acruz, pues hay mucho contenido real. Que los perjudicó a ellos porque efectivamente él vino con una política de sargento mayor a tratar de poner en cintura lo que él consideraba debía ponerse en cintura. Un choque demasiado brusco para lo que veníamos teniendo. Y luego pasamos a un Reinaldo. Que primero, pues cuando uno ya comienza a analizar la debacle de lo que ha pasado, se da uno cuenta que cuando ve el grupo Pekerman, Pekerman llenaba los vacíos que de pronto él tenía. Él tenía vacíos tácticos, pero tenía asesores tácticos. Él tenía vacíos en algún conocimiento de algunos jugadores, pero tenía unos veedores locales que le daban información. Él no hablaba mucho con los técnicos locales, pero se daba las mañas de tener el ABC de cada uno de ellos en Colombia y fuera de Colombia. En el caso de Queiroz, se encerró en su Océano de Acruz y en su régimen. Se puso acá dos cositas en la era rueda y me duele decirlo, ¿cierto? Y quizás no lo vi en el momento que debía verlo. Tenía un grupo demasiado blando. Porque a veces los técnicos tienen vacíos, no ven cosas. Y necesita un tipo que le diga, ¿cómo estás viendo esto? Lo que yo siempre he dicho de Reinaldo. Sí. Y Redín veía lo mismo que Reinaldo y le decía, sí señor, sí señor, con todo lo que queremos hablarlo. Pero Rueda también tenía un pecado grave, que venía de ser séptimo de Chile. Eso no era carta de presentación. O sea, venía de no estar bien en Chile. En Chile, de cierta forma, entre comillas, querían salir de Reinaldo. La directiva, los medios no lo aprobaban. Pero mira. La hinchada tampoco. Pero sobre el papel no era malo tampoco. Traer a Reinaldo. Sobre el papel no, Lucho. Es que sí. La gran mayoría dijimos que Reinaldo era una carta de presentación buena para Colombia. Porque Reinaldo, sí, era un técnico. Colombiano, tipo muy educado, muy estudioso, honesto. Entonces tenía cosas a favor que las tiene. Campeón de Copa Libertadores. Sí, pero en selección no había hecho la gran gesta. No había hecho la gran gesta. En selección no. Bueno, clasificó a dos mundiales, ¿no? El club, el club, el club, el club, sí. Pero clasificó a dos mundiales, no lo podemos quitar. Y lo más reciente era lo de Chile, que era muy malo. Sí, pero bueno. Pero no creo que en el momento en el que toman la decisión de Reinaldo, no creo que el porcentaje que decía, uy, no, Reinaldo, fuera muy alto. No conozco. O sea, la verdad, el que levante la mano me gustaría de pronto ver, porque es que no creo, no sé. Quiero videos, quiero videos, porque es que es muy difícil que uno tome y diga... No, ya vi que Dianita no lo veía el programa, ya no lo veía. No lo veía el programa, ahí se acaba de delatar. No, 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 pero ven, en esta mesa de opinión yo sí me acuerdo de dos cosas, que cuando Océano Cruz nos entrega estas declaraciones el día jueves, todos sí coincidimos en algo. Y retomemos el tema, en que esta selección tenía un grupo, ¿cierto?, que se había vuelto casi inmanejable, porque ellos querían imponer sus condiciones. Y fuera Reinaldo, fuera Pedro, fuera Juan, fuera Luis Arturo, fuera Diana, fuera el que fuera técnico, iba a luchar contra una hoguera de vanidades, la vanidad de James, la vanidad de Cuadrado, a propósito, a Cuadrado nunca se le tocó, la vanidad del uno, la vanidad del otro, y habían unos obreros, ¿cierto?, que siempre estaban así, y Océano Cruz, Océano Cruz, lo único que hizo fue develar algo que todos sospechamos, pero que nadie se atrevía si iremos alta, porque no teníamos los argumentos. Aquí comentamos que hubo una pelea, que hubo una pelea severa entre los bandos, porque siempre han existido bandos en la selección, pero conviven y se aceptan, pero aquí se dividieron a tal punto, y tú lo sabes, Oscar, que me miraron así con... Pero en tu época, como en todas las épocas, siempre han existido grupos, pero han convivido. En el caso de la era Key 2, y lo dice Océano Cruz, esos grupos se atomizaron más, y en la era Reinaldo no se pudieron volver a unir, se unieron de mentiras, o me equivoco. Es que la federación tenía que traer un técnico top, Pacho, un técnico top. Y en las canchas en las canchas. O sea, cuando se habló de... Ah, bueno, Oscar... Pero lo que dice Océano Cruz, ¿está lejos de la realidad, de esa vanidad que existe? Lo que pasa es que estamos hilando muy, muy, muy delgado. Pero tenemos que hacerlo. O sea, no sabemos quiénes fueron los que dijeron, no, es que van la familia, quienes se pusieron en esa actitud de estrellitas, en el buen sentido, y quienes no podían ser tocados dentro de la estructura del equipo. Ajá. Y a quienes... Normalmente, el técnico tiene aquellos con los que les dice, hombre, ¿cómo te pareció el partido de ayer? ¿Cómo sentiste a este? Y de pronto, yo te lo digo a ti, pero este de allá me escuchó, me vio y se sintió porque yo te pregunté a ti y no le pregunté a él. Bueno, es que manejar egos y más de estrellas, y más cuando nosotros los colocamos en la estratosfera, es muy complicado. Y eso hay que saberlo entender desde nuestra idiosincrasia. Entonces, la gente me dice, no, hay que traer un técnico europeo. Venga, traiga un técnico europeo que le diga, usted no puede comer frígoles. Claro. Estoy de forma sarcástica. Sí, sí. Porque hay que entender nuestra filosofía. La filosofía es la filosofía. Gracias.